Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. Y la queso. La queso, la queso porte, y la queso, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, yo soy la queen, la queso porte, la queso porte, la que no aporte, entonces que no estorbe, aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Han pasado cuatro meses y cuatro días desde que Jimin y Jungkook se fueron al servicio militar. Y revisemos todo lo que ha pasado, ante tantos rumores, es bueno refrescar la memoria. Entraron bajo el sistema de acompañamiento, hicieron las cinco semanas de entrenamiento y obtuvimos estas fotos. En la ceremonia de finalización de las cinco semanas, nos enteraríamos que Jimin fue el mejor de su promoción. Un testimonio dijo que ambos se apegaban a las reglas de la ceremonia e incluso los dibujó. Por eso se veían serios en la formación. Días después aparecerían estas fotos, donde corroboró el testimonio anterior. Una de las fotos ambos salen abrazados, haciendo la señal de la quinta unidad, junto a todos de la promoción. La televisión informaba que Jimin y Jungkook estarían manejando o busca 55 o K9. Jimin nos regaló una carta escrita de su puño y letra. Días después se filtró la nota de agradecimiento de Jungkook en el diario militar. Agradeció a unos soldados, entre ellos a Jimin, diciendo lo siguiente. Estoy muy feliz de no estar solo y de que el soldado Park Jimin esté aquí conmigo. Lo que dijeron ambos, es realmente lo que vale. Jungkook expresó eso en una circular que solo podían leer los soldados. Ahí se caen todos esos rumores y especulaciones que han salido después de que Jungkook publicara en Bevers que limpiaba los techos y cocinaba bien. Ante eso dieron por sentado que Jungkook era cocinero, pero también existen turnos rotativos en las unidades. Hay un chico que hace el servicio militar en la quinta unidad y tenía turnos y trabajaba una semana en distintos lugares. Tal vez Jimin y Jungkook también tuvieron o tienen turnos rotativos. Pero ahí comenzaron a salir los ratones a inventar de que por fin Jungkook se había liberado de Jimin. Hasta el día de hoy ellas están felices porque según no existe el party system y están completamente separados. Cuando esa no es la realidad. Puede ser que Jimin y Jungkook estén haciendo labores diferentes pero están al final del día juntos. O quizás ambos estén haciendo lo mismo. Nadie sabe con certeza lo que hacen por eso nadie puede afirmar nada. El último mensaje de Jimin en Bevers fue el 3 de marzo y nos escribió Te amo en diferentes idiomas. Extrañamos demasiado a Jimin, pero entendemos que no actualice. Ya lo hará cuando tenga algo que contarnos. Jimin siempre viene en el momento preciso. En tanto Jungkook ha estado un poco más activo y eso nos da a entender que ambos se encuentran bien. Jungkook actualizó en Bevers hace dos días y nos dejó la cuenta Instagram. Por lo menos yo, los extraño demasiado y me gustaría que pudieran contarnos cómo va todo pero entiendo muy bien en la situación que están. El servicio militar es difícil y peligroso a la vez. Solo espero que ya en estos cuatro meses se hayan adaptado a su nueva rutina y que este entrenamiento difícil de 10 días pase rápido, sanos y salvos. Por rumores solo sabemos de Jimin que está ahí pero también podría estar Jungkook. Jungkook. Acá respondo a este comentario de por qué Jungkook supuestamente no estaría en el entrenamiento KCTC. Se dice que Jungkook no estaría porque dan por hecho que es cocinero y en el entrenamiento KCTC, la brigada escorpión está a cargo y ellos tienen su propia cocina. Por eso Jungkook no iría. Pero algunos dicen que sí está por el body system, ya que ese es el principal pilar del sistema, acompañarse y sobre todo en entrenamientos difíciles. Pero nadie sabe realmente qué labores cumplen ambos ahí dentro, solo sabemos que están en artillería, por eso a no dejarse llevar por rumores. Solo sabemos que están trabajando duro y sin descanso. ¿Nos queda confiar en que saldrán sanos y con salud de ahí? Ahora faltan 14 meses. Esperemos que el tiempo pase rápido para verlos nuevamente. Diario militar Jungkook. Desayunaron. Arroz, sopa de patata y cebolla, cerdo salteado con cebolleta al ajillo, huevos revueltos y kimchi. Almorzaron. Birimbab de carne y verduras, sopa de pasta de soja con malva en racimos y camarones secos, pastel de sorgo de media luna, chiles verdes en pasta de soja, kimchi y Coca-Cola. Cenaron. Arroz, sopa de res, morcilla salteada, ensalada de cebolleta y ajo, kimchi y leche. El tiempo en Yoncheon. 10 grados Celsius, nubosidad parcial y chubascos. Con una máxima de 21 grados Celsius, nubosidad parcial y chubascos. Tarde-noche 16 grados Celsius, variando a despejado. Saludos para Gabriela Sánchez 486, Jenny Gaby Béjar Díaz y Rebeca Pasca 3358. Gracias por suscribirse a mi canal y esperar mis videos. ¿Sabías qué? En el Endesuk 2, Jungkook sacó a pasear a Tae. Y las exvecinas, las mismas que creyeron que Tae bañaba a Bam. Omiten por completo que Jungkook sacó a pasear también a Hobi, acá el momento. Pero también llevó a Jimin por todo el camino. Cuando ellos partieron, tenían la cámara conectada cuando van de paseo. Jungkook y después Jimin, le hacen una señal al dron. Los editores pusieron, hola, dron. Pero claramente esa no es señal de saludo. Fue como dejen de grabar. Y esto más queda en evidencia cuando están por llegar. Jimin hace un gesto con su brazo como diciendo, están grabando. Cuando llegan del paseo, la cámara de la moto estaba desconectada. O sea, que hubo una ruta del camino que no se grabó, ¿por qué? Misterios del Jungkook. Así que no te engañen, Jungkook paseó a los tres, pero hay notables diferencias. Ahora ya lo sabes. Jimin y Jungkook, siempre tendrán una conexión única. Por más que quieran cambiar las cosas, los hechos hablan por sí solos. Dime, ¿qué te pareció el video? Te leo en los comentarios. Día 421 Es todo por hoy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.